Editorial Viadas, Cursos en Video, lea sobre nosotros en Yahoo News, Notimex, Agencia de Noticias EFE y otros 60 medios. Bienvenidos a nuestro curso básico esencial de Revit 2017. ¿Ya vieron ustedes las nuevas herramientas de render que tiene Revit 2017? ¿Tengo para usted un curso desde cero? O sea, yo voy a suponer que es usted un arquitecto, es un ingeniero, pero nunca ha dibujado en una computadora y en solo 10 horas de entrenamiento usted puede hacer un render de esta calidad. Y estoy hablando que son materiales de omisión. No le pido que tenga usted meses haciendo render, si ve esas perspectivas fabulosas que requieren años de experiencia. No, yo sé que usted no tiene tiempo, que usted está muy apurado, pero necesita presentar sus proyectos en render y necesita presentar sus proyectos en animación. Bueno, yo quiero que usted haga renders de animaciones en solo 10 horas de entrenamiento y esto se lo garantizo. ¿Por qué se lo puedo garantizar? Gracias. 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 Gracias.